No hay nada más molesto que una tabla de patineta tenga un dibujo en la parte de arriba. ¿Y por qué es molesto? Tú te estarás diciendo. Pues porque en esa parte va la lija. Y seguramente tú estarás diciendo Oye, vamos empezando este video y ya me hiciste enojar. ¿Por qué dices eso? Simplemente porque no sé qué me da cuando veo una tabla que trae un gráfico bien perrón en la parte de arriba. Luego, luego pienso ¿para qué tanto esfuerzo si lo van a tapar con una lija? Y tal vez tú estarás a punto de decir Pero existen las lijas transparentes. Y ambos sabemos que requieren más cuidado y con el tiempo se van a manchar. De mugre o de popo de perro. Porque si hay algo seguro en esta vida de skate es que algún día vas a pisar con tu patineta una popo de perro. Y tal vez te ocurra en el momento menos indicado. Como me pasó a mí. Una vez me acuerdo que estábamos rillo, estaba con la pandilla, andábamos patinando en un parque. Bueno, no era un parque, era una cancha que adaptábamos como parque. Allí estaba yo sacando unos buenos solis tortilleros cuando de repente a lo lejos vi a esa persona que me gustaba. Así que me armé de valor y me dije a mí mismo, mí mismo tienes que ir a hablar. La verdad, si hubiera estado solo y no acompañado con toda la pandilla me hubiera dado miedo y no hubiera ido. Pero era mi oportunidad de brillar. Así que ahí estaba yo, con mis pantalones dickies como 5 tallas más grande, color khaki. Un collar de bolitas de esos de metal, así como de cadena de taza de baño. Con mi peinado al más puro estilo de algún integrante de una banda de happy punk. Que más en realidad parecía personaje de Dragon Ball, así como de Super Saiyan. ¿Y cómo son las cosas que aún sigo pareciéndome un personaje de Dragon Ball? ¿O a poco no mi Majin Buu del bienestar? Y sí, ahí estaba yo. Era mi oportunidad de acercarme. Así que tomé mi patineta, agarré vuelo y me fui patinando hasta donde ella estaba. Solamente nos separaba una pequeña banqueta. Y como dice el ilustre Eminem, solamente tenía un chance, una oportunidad. Y no pensaba desperdiciarla, así que preparé mi mejor oli. Bueno, el único que tenía. Lo boté y lo caí. Pum vale. Si eso hubieran sido las olimpiadas de mi pescuezo, ya colgaría una tremenda, épica medalla de puro orelas. Pero esto no eran las olimpiadas. Y no lo caí muy limpio que digamos. Porque resulta que cuando aterricé, mis llantas cayeron sobre tremenda popó de perro. Al principio, tuve como que todo estaba bien. Llegué así con actitud de Johnny Bravo. Dije, hola. A lo que ella contestó, acabas de pisar una popó de perro. Yo solamente me puse rojo, rojo, rojo. Y lo único que se me ocurrió contestar en ese momento fue decirle, así era el truco. Ya cuando me despedí, volví a pasar de nuevo sobre esa popó para que viera que sí era cierto que era cierto. Hasta el día de hoy me acuerdo y me pongo rojo de la vergüenza. Pero ¿saben quién sí se puso bien triste? Mi compa que era dueño de esa patineta. Porque resulta que esa patineta me la habían prestado. Y bueno, este fue el tutorial de cómo dejarle el dibujo a tu patineta cuando colocas una lija negra. Espero que lo hayan visto y lo hayan entendido. Si no, regrésenle y quitan mi voz. Y lo ven. No me imagino cómo estará el morro que está regresando y adelantando el video para ver cómo se pone la lija y su jefa escuchándolo así de que... ¿Qué? ¿Quién pisó la popó? Y así fue como nos quedó esta patineta. Ahorita la vamos a colocar en la página junto a las otras 350 patinetas de modelos distintos que tenemos para que las cheques. Nuestros productos tienen seguro. Seguro te partes la madre.